¿Qué queremos? ¡Neucarín! 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 Ok, compañeros. Verdad, sea en la industria de la leche en Vermont, o en la industria del tomate en la Florida, muchas de las mismas condiciones y abusos de los derechos están presentes en las mismas industrias. Verdad, al fin del día sabemos que a las corporaciones los únicos que les importa es el dinero y no la gente. Whether it's in Vermont Dairy Industry, or in the Florida Tomato Industry, or any other industry really, some of the same conditions in human rights abuses are present in every industry. Because at the end of the day, corporations only care about one thing, profits and money, and not the people. Entonces, estamos muy contentos porque nuestros hermanos, hermanas de la industria del tomate han salido a tomar las calles y nos han demostrado que sí se puede ganar, que sí es posible hacer que las grandes empresas escuchen. han traído a más de 14 empresas como Walmart, McDonald's, Burger King y muchas más. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque han entendido que es mejor estar con el pueblo que en contra del pueblo. Entonces, ¿Qué pensamos? ¿Si se puede o no se puede? ¡Si se puede! ¿Se puede o no se puede? ¡Si se puede! All right. So, our brothers and sisters in Florida tomato fields have taken on the streets and they have showed us that it's possible that big companies are compatible and they have understood that it is better to stand with the people than against the people. Entonces, para mí, es un honor, es un placer y con mucha humildad. Quiero introducirles a una mujer, una líder y una luchadora incansable ¿Verdad? Desde la coalición de trabajadores de Mojali. Aplausos para Julia Cruz, por favor. Es un placer, es un placer to introduce you all and with a lot of humbleness, a very powerful woman, a fighter, and a role model from the coalition of Mojali workers. Please give it up for Julia Cruz. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Julia de la Cruz. Vengo representando la coalición de trabajadores de Mojali por la organización de derechos humanos que se ubica en el sur de la Florida. Buenas tardes. 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 solidaridad con ellos y me da mucho gusto de que los mismos trabajadores estén aquí haciendo esto porque es así como se puede lograr y principalmente también los consumidores que son los estudiantes y la gente que compra. We're so happy and excited to be here today with you guys. So happy to see everybody who's out here and in this fight and in this work as we continue to fight for the dignity and the rights of workers in the milk industry. And so not only workers here today but allies and consumers and people who really make this movement continue moving and continue working in order for these companies to hear us. La gente joven, los estudiantes, eso hizo de que se llegara a lograr eso. Y es lo que está diciendo leche con dignidad, de que los consumidores se esté concientizando de dónde viene su leche, cómo son los tratos con los trabajadores de dónde viene su leche, que son cosas casi similares, con el robo de salario, los abusos, si son mujeres, la discriminación. También hay otro caso más grave. Nosotros lo conocemos como por caso de escravitud moderna que en los campos ha sucedido y no queremos que eso esté pasando aquí. And so we see the difference that organizing and building this together makes, right? When consumers, when students, when youth, when people of faith, when community members come together and march in the streets with us and take it to these companies directly right in their face, this is how we can make this change. This is how we as workers in the agriculture industry have made these changes and have seen the difference, right? We've had some of the same conditions in our fields, in our farms, abuse, not being paid for their labor, being paid below the minimum wage, physical violence. And in more extreme cases in our fields, we've seen cases of modern day slavery. And so that's one of the main things that we're trying to avoid is to not have these cases continue to happen. And one of the only ways to do that is continue to fight for the changes that we're trying to implement with the Milk with Dignity program. Woo! 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 And there are people who ask us, if it's bad, if it's bad, the work you work, and in the field, why don't you change? And the question is, if I change my job, will there be another person who will come the same thing to happen? And what we want is that we change the thing, that we would come to work that you get that respect, that you pay the right, that you pay the right, that you pay the right, and that you have the right, and that you receive the benefits, the right, that you deserve. Y la gente siempre pregunta por si es que si estas condiciones son tan malas, por si es que si no estás pagando bien, ¿por qué no vas a ir a trabajar en un lugar donde vas a cambiar carreres? Y la respuesta es que donde podamos ir, donde podamos trabajar, donde podamos estar, la gente todavía va a tratar de nosotros con estas condiciones. La gente todavía va a abusar de los poderes que tienen en estas grandes empresas industriales. Y así vemos el cambio que estamos tratando de implementar y tratamos de hacer esto para que no nos estamos tratando de dignidad y respeto en el campo, pero para que podamos tener un buen trabajo para el que estamos tratando de hacer, donde sea que vamos. ¡Woo! ¡Y por eso el día de hoy le decimos a Jennifer que al unirse, al sentarse a la mesa, hacer que se llegue esa conversación con los trabajadores de Leche con Dignidad es un beneficio tanto para ellos como así los trabajadores reciben su beneficio, su derecho y un pago justo, y también los consumidores porque compran una leche justa en su tienda. Y eso no es decir que odian a la corporación, no. Le están exigiendo que hagan lo correcto para que ellos también ayuden. ¿De qué forma? Apoyando a entrar a Leche con Dignidad para que su cambio entre en su rancho y a ti le beneficie todo. Y eso es por eso que estamos aquí, directamente a los doors de Hannaford, a pedirles a que los participen de este programa, a no solo pagar sus trabajadores, pero a tratarlos con dignidad y respeto. Esto es algo que no solo va a cambiar para ellos. Esto no es algo que van a estar alone en hacer. Van a cambiar la vida de los trabajadores de los trabajadores, no solo en el trabajo, pero en el día a día. Y eso es todo lo que estamos pediendo. Y es que va a cambiar la vida de los consumidores, para saber que puedes ir a Hannaford y comprar algo, que fue tomado con dignidad, es realmente poder cambiar y implementar lo que la gente compra. Así que de nuevo lo invitamos para que hagan ese... se siente y conversen con los trabajadores y de que lleguen a acuerdo. Y así que de nuevo lo invitamos para que hagan ese... y no quiero quitar más tu tiempo. ¡Muchas gracias! ¡Woohoo! ¡Si se puede! We don't want to take up too much of your time, and thank you all so much. ¡Hannaford, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Hannaford, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Hannaford, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Mike Bedo, escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Mike Bedo, escucha! ¡Estamos en la lucha! Entonces compañeros, otra vez, solo vamos a ganar cuando todos nos juntamos, cuando todos nos juntamos otra vez, cuando todos estamos tomando las calles como hoy, donificando un solo mensaje. Y es por eso que queremos decirle a Hannaford que hoy los trabajadores ya no estamos solos, como dijo la compañera Julia, hay consumidores, hay aliados, hay jóvenes, estamos todos aquí, alzando la voz, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, verdad, para mí es un honor introducirles a nuestro último vocero de la tarde, ¿verdad? Desde el Centro de Orgullo, ¿verdad? Damos los aplausos a Kel Arbor, por favor. So, it's my pleasure, it's my pleasure for a large speaker of the day with a lot of love and respect. Please welcome from the Pride Center, Kel Arbor, please give it up. Hello, my name is Kel Arbor, my pronouns are warrior they, I'm a light-skinned person with a dark beard, wearing a hat and a heart on my shirt. I am here today as part of the leadership team at the Pride Center of Vermont, and I'm a local Maine kid that grew up in western Maine. Hello, hello, my name is Kel Arbor, I use the pronouns of Guerrera and EY, I'm a visual description, I'm standing here with a black beard, a hat and a gray shirt. I'm here as part of the leadership team of the Centro de Orgullo of Vermont. We value our long-standing partnership with Migrant Justice, who, like the Pride Center, advocates for and uplifts the rights of marginalized people. We have had the opportunity to co-advocate for farm workers at the intersections of LGBTQIA+, identities, and know firsthand their commitment to justice for this community. We value our collaboration with Migrant Justice, who extends for years. Justice Migrant Justice, as well as the Centro de Orgullo of Vermont, defies the rights and advances the rights of marginalized communities. Justice Migrant Justice, as well as the United States, we have had the opportunity to fight on their side by the immigrants and the intersections of LGBTQIA+, and we know, first of all, the commitment they have for justice and for this community. The Pride Center of Vermont stands with Migrant Justice on this vital issue. We encourage Hannaford to respond to Migrant Justice's invitation to join the Milk with Dignity Program. If Hannaford is serious about following through on commitment in its dairy supply chain, the Milk with Dignity Program is the only way to ensure that dairy workers' rights are protected. Justice Migrant Justice in India and it is really appropriate for change. Justice Migrant Justice, as well as the immigrants and chilies, be fortunate to resist the freedom of Св Люks' rights organization. Justice Migrant Justice, as well as summers the Holyなるほど!" Justice Migrant Justice Fitness, as well as MA DelightIE, has gone through on its back then. Justice Migrant Justice inbridge is really clear. Justice Migrant Justice is really full of His name for migration they stand by, and all of them are not required to fill thatれない. Justice Migrant Justice, as well as well as well as the African jemandist, widzest. en su cadena lechera, la única opción que tienen es unirse al programa de leche con dignidad para asegurar que protegen los derechos humanos de los trabajadores. Hannaford is recognized as an affirming place for LGBTQIA plus employees. I see your progress flag. You can't fly that flag if you're taking out any of those colors. While Pride Center Vermont appreciates this, we urge Hannaford to go further by working on a solution to resolve unfair labor conditions and uplift essential farm workers who sustain our dairy industry yet are left without labor protections by dairy buyers like Hannaford. Hannaford es reconocido como una compañía abierta a la comunidad LGBTQIA plus. Y miren ahí, tienen la bandera de orgullo, la bandera de progreso, pero no pueden poner esa bandera si excluyen algunos de los colores. Hay que bajarlo si no se comprometen a respetarlo en todos sus colores. Por eso, por eso, el Centro de Orgullo de Vermont urge a Hannaford a sentarse con los trabajadores a trabajar hacia una solución que elimina las condiciones injustas y que apoya los trabajadores esenciales, quienes sostienen la industria lechera, pero quienes sufren de una escasez de protecciones laborales. As a health advocate, this issue is important to me. The health and safety of our farm workers is vital. Abolish ice. Provide Margaret farm workers access to health care, food, livable wages. Without these things, people are at higher risk for health disparity. Join us, Hannaford, stand for justice, and be the values-aligned corporation we know you can be. The health of our planet is stewarded to our food system. We must honor the land and nourish the farm workers to support food mouth with dignity. Como una persona quien trabaja en el campo de salud, quien importa la salud de todas las personas. Este es un tema sumamente importante para mí. Y por eso, yo apoyo la abolición de ICE. Yo apoyo la abolición de salud universal, porque la salud y seguridad de los trabajadores inmigrantes es esencial. Exigimos acceso a cuidado médico, a comida, a sueldos justos, porque sin estas cosas, las personas están más a riesgo. Hannaford, únete con nosotros, únete con la justicia, únete con justicia inmigrante. Exigimos que ustedes cumplen sus compromisos a ser una corporación alineada con esos valores. Únete con la leche con dignidad. ¿Se puede o no se puede? 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 ¿No los escucho? ¿Se puede o no se puede? ¡Las calles son del pueblo! ¿El pueblo dónde está? El pueblo está en las calles exigiendo dignidad ¡Las calles son del pueblo! ¡El pueblo dónde está! ¡El pueblo está en las calles exigiendo dignidad! ¡Las calles son del pueblo! ¡El pueblo dónde está! ¡El pueblo está en las calles exigiendo dignidad! ¡Las calles son del pueblo! ¡El pueblo dónde está! ¡El pueblo está en las calles exigiendo dignidad! ¡El pueblo unido jamás será unido! El pueblo unido jamás será vencido. 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 para que se hagan todos los clientes y consumidores están todos aquí. No pueden vernos. Queremos alejar a HANAPOR y que se den cuenta que hoy estamos aquí, unidos, adiós, consumidores, todos que tienen que notarnos. No pueden vernos. ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Older Rojo Tal vez los del inicio están muy pegados. Ya no más, ya no más. Si, si, para ahora ahí. Si pueden estar un poquito más adentro. Y tal vez los del inicio están muy pegados. Si, si. Manda a unos hacia atrás, Will. Para acá. Vamos a esperar un momento. Vamos a obtener un poco de reenforzamiento de la frente. Vamos a mandar a algunas personas de la frente para ayudarnos aquí en la parte. Entonces, algunas de las personas que quieren volver para detener la línea, por favor. Si se puede. 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 Mientras se va acercando la gente, ¿no? Entonces vamos a ir jalando la gente, ¿verdad?